Lamentablemente a las 6.30 nos entra un llamado pidiendo la urgencia y la emergencia de un vuelco de un vehículo en la zona de Ruta 5, donde el paraje hay los dos osos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, unos jóvenes que venían circulando desde la zona norte hacia el sur, perdieron el control del vehículo dando un par de tumbos y donde fueron despedidos. Y bueno, con la consecuencia de un muchacho, un joven fallecido en el momento del accidente y el otro muchacho fue trasladado con lesiones al hospital. ¿Quiénes actuaron en el lugar? Bueno, como siempre, bomberos, policía y las ambulancias que se solicitan en el momento del accidente para trasladar a las personas heridas. Posteriormente, después, bueno, se hizo presente la policía de embalse, o sea, en realidad Beltrán con un médico policial, bueno, para hacer en este caso, cuando hay un fallecido, todo lo que es el trámite y las inspecciones de rigor que requiere este caso. ¿Llevaban cinturón de seguridad puesto? En principio creemos que no, porque al encontrar los cuerpos despedidos del vehículo, bueno, esto daría la pauta de que no tendrían los cintos, pero bueno, nosotros no sabemos realmente si es así. Hay un alto porcentaje de que no hayan tenido el cinturón porque se observa el impacto de la cabeza contra el parabrisa. Pero bueno, lamentablemente, al ser, digamos, el vehículo, al salir de la carpeta asfáltica y ahí que hay un buen desnivel e impactar con algunas plantas, tocar muy poco, muy pequeño contra un poste telefónico y después, bueno, dar algunos tumbos, bueno, lamentablemente es una noticia triste porque, bueno, se pierde una vida joven en pocos días acá en la Villa, pero bueno, no sabemos realmente si tenían el cinturón, pero estimamos que no. ¿Son de Villa Ciudad Parque? ¿Ambos de dónde venían? Son de un muchacho fallecido de Ciudad Parque y el otro chico es de Los Reartes. Y bueno, venían supuestamente, ellos ya iban a su casa, la información la tengo ahí de Vox Populi, uno va recabando un poquito de información y supuestamente otro grupo de chicos que venían también de bailar, los habían llamado para que volvieran a tomar un café y desayunar en la YPF. Y ahí se produce el accidente, ¿no? Edgardo, ¿cómo se noticiaron de esto? Bueno, normalmente alguien que pasa por el lugar siempre llama a la policía, a los bomberos, y como estamos siempre en contacto permanente, ante una magnitud de esta que alguien te da algún tipo de información que podés ir chequeando, bueno, ahí uno ya más o menos puede calcular la magnitud. Lo que pasa es que, bueno, un domingo a la mañana, a este horario, uno ya calcula que es un accidente grave, ¿no? Son muy pocos los accidentes que los días domingos no tienen gravedad, porque uno sabe que la gente sale de bailar o sale de algún evento, y bueno, normalmente pueden ocurrir estas cosas. Entonces uno enseguida se contacta con la policía o la policía con bomberos, y al mismo tiempo la ambulancia, porque es preferible tenerlas en el lugar, si no es necesario, bueno, retornan a sus bases, pero si es necesario ya las tenemos en el lugar, así que bueno, nos manejamos así, ¿no? Tenemos un protocolo bastante armado, y después, bueno, pasamos enseguida nuestra información a los medios para que ellos sepan qué es lo que pasa. Pero bueno, el resto es todo motivo de investigación que correrá por parte de la justicia, ¿no?